Es lamentable, por supuesto, el posicionamiento de algunas personas traidoras a la patria. ¿Qué les sorprende de una persona que traicionó al pueblo de Sonora? ¿Qué les sorprende de una persona que traicionó a sus electores? Y que ahora traicione a México pidiendo disculpas a quien violentó leyes internacionales para entrar a la Embajada de México y sacar a una persona que está vacilada política. ¿Qué les sorprende de alguien que venga a esta tribuna a ser mofa del presidente de México, que además está respaldado por un montón de dignatarios de todos los países de los diferentes continentes. Entonces, bueno, hay una señora que está muy enferma, hay todo un grupo parlamentario enfermito, pero una señora en particular está más enferma que todos. ¿Cuál es su enfermedad? El odio. El odio, y es un odio compulsivo hacia el presidente López Obrador, nada más que el presidente López Obrador tiene el respaldo de más del 70 por ciento del pueblo de México y además hasta de la OEA, imagínense nada más que hasta la OEA, hasta Almagro, tuvo que salir a defender a la Embajada de México en Ecuador. Entonces, es indignante estas gentes que no merecen nada, que por supuesto se exponen al escarnio popular y que sin duda lo tendrán. Al pueblo de México le decimos, fíjense por quién votan. Es cuanto, gracias.